amigos qué tal cómo están como siempre es un gusto y sean bienvenidos a este canal y acá como siempre tratamos de darle toda la información del mundo motor y les comento rápidamente que ya están listos los cambios o la actualización del toyota corolla 2024 producto que se estrena para el mercado de brasil ya está en venta en ese país y que poco a poco estará llegando a todos los mercados de suramérica donde se venda esta versión de este toyota cambios a nivel de diseño nivel de equipamiento y también mejora el tema de seguridad es un auto de los más vendidos y que claro que compite directamente contra lo que es más la 3 así que sean bienvenidos a este canal y hablemos de esta actualización 2024 del toyota corolla y por favor lo es siempre dale like suscribas y compartan este vídeo porque esto realmente nos ayuda a generar más contenido y a tenerlos informados de todas las noticias del mundo motor también se puede seguir en nuestras redes sociales como facebook e instagram donde se sube bastante contenido y ahora si hablemos de esta actualización del toyota corolla 2024 es un producto que tiene ciertos cambios a nivel de diseño pero la parte que más cambia está en el interior también en el tema mecánico están exactamente los mismos motores aunque tendrán ligeros ajustes y comenzamos a hablar del diseño exterior donde este toyota corolla estrena una nueva parrilla frontal con entramado de panel nuevo rines de 17 pulgadas para la versión gr sport y también va a estrenar rines y techo corredizo en todas las versiones pero los mejores cambios están en el interior porque este corolla recibe una dosis de modernización y estrena un cuadro de instrumentos digital de 12.3 pulgadas una pantalla central multimedia bastante más grande de 10.5 pulgadas y se mejoran las opciones de confort para las personas que van en la segunda fila de asientos porque ahora tendrá salidas de aire independientes y puertos usb carga en cuanto a niveles de seguridad y asistencias electrónicas incluyen funciones del paquete safety sense como asistente de manejo de emergencia asistencia de salida involuntaria del carril y su presión del acelerador a baja velocidad con respecto al tema mecánico continúa exactamente igual con el motor de 2 litros a combustión que entrega una potencia de 170 caballos y se conecta a una transmisión automática tipo cbt en la versión híbrida se basa en el motor 1.8 litros de 126 caballos y una transmisión automática cbt los cambios más notables en esta pequeña actualización es que tendrá un nuevo juego de neumáticos que le permiten mejorar su rendimiento hasta en un 12% en las versiones híbridas y menos del 9% con el motor 2 litros normalmente aspirado también recibe un sistema de recirculación de gases de escape en pro de reducir los gases contaminantes es un modelo que se vende bastante bien en el mercado suramericano y que compite directamente con otros modelos como el más da 3 también hay que tener en cuenta que las versiones híbridas son bastante eficientes y que es un modelo que presenta un excelente nivel de tecnología y eso también hay que tenerlo en cuenta hay que esperar las versiones que llegan al mercado de diferentes países y a qué precios llegan porque en el mercado de brasil en la versión de entrada está rondando los 28 mil dólares hay que esperar porque esto cambia dependiendo el país y las versiones que lleguen así que mil gracias por ver este canal y por favor dale like suscríbase y comparta este vídeo porque la idea es hacer una comunidad que guste los autos y saber qué carro comprar y si usted ha tenido algún producto en la marca toyota por favor cuénteme todas sus experiencias debajo en los comentarios porque es de vital importancia para futuros compradores y también hay que aclarar que este modelo esta actualización puede llegar a muchos países a comienzos del 2024 así que mil gracias cuídense mucho y nos vemos en un próximo vídeo